Música Me falta la confirmación de Francisco García, Félix García, Marc Yul y Julen Sasson. Pasen por la mesa de inscripción. Música Absoluto cinturón blanco femenino, absoluto cinturón blanco femenino. Por favor, última llamada para inscripción. Música La final, la final. La final. Venga, se entra la pole a verde. Te agrada. Venga. Vamos, Mami, venga. Música Cuidado a batir la Argentina… Más allá ¡Tú cobrir!" ¡Más allá, si me pasa! ¡Está limita! ¡Venga, a live! ¡All vai estar ali! ¡Gracias! 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 Damián Rodríguez, Damián Rodríguez pasa por la mesa de inscripción. Damián Rodríguez, Damián Rodríguez. Damián Rodríguez, Damián Rodríguez. Damián Rodríguez, Damián Rodríguez. Damián Rodríguez, Damián Rodríguez. 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 Damián Rodríguez.